¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, me da gusto verles una vez más. Y bueno, estoy aquí para dar una clase ahora del tema de matemáticas, ¿ok? Antes de iniciar, vamos a realizar la siguiente actividad, pero para eso traigo a mi amigo, que tú ya conoces, ¿ok? Porque él te va a decir lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Estás listo? Uno, dos, tres. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ya te extraño! Sí, Dragón, sin seguro también ellos te extrañan mucho. Hoy vamos a jugar a Dragón dice. ¿Están listos? Bueno, así que Dragón nos va a indicar lo que vamos a hacer el día de hoy. Mmm... Yo digo que Dragón dice que salte cinco veces. ¡Sale chicos! Vamos a saltar cinco veces. ¡Súper alto, va! Yo te cuento. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Muy bien! Mmm... Dragón dice que... ¡Grites! ¡Ahhh! ¡Sale! Ustedes griten. ¡Muy bien! Dragón dice que... ¡Den cinco vueltas alrededor, alrededor de su mesa! ¡Corran! ¡Vayan a su mesa y denle cinco vueltas! ¡Sale! Yo te espero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Lo hiciste! ¡Muy bien! Ok, bueno. Ahora vamos a... Ya que corriste un poquito, vamos a imaginar que nuestro dedito es nuestra vela de cumpleaños y vamos a soplar, ¿sale? Para relajarnos, tranquilizarnos y va. Vamos a soplarle. ¿Cuántos años tienes? Entre cinco, seis, ¿verdad? Entonces vamos a soplar. Primero... Dos... Tres... Cuatro... Cinco. ¡Muy bien! Vamos a comenzar con nuestra clase de matemáticas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ya hemos visto, el cual se llama restas con dos cifras, ¿ok? Este tema ya lo habíamos visto, pero hoy vamos a recordarlo para que puedas hacer tu actividad correspondiente a este día, ¿ok? Bueno. Bueno, te presento el signo de la resta. Acuérdate que la resta nos va a indicar que debemos quitar elementos, ¿ok? Bueno, aquí te presento una resta que es 25 menos 14. Acuérdate que para poder restar, tenemos que restar unidades con unidades y decenas con decenas. Lo que vamos a hacer primero es imaginar que vamos a dividir nuestra resta y entonces empezamos a restar primero nuestras unidades. Cinco menos cuatro nos da uno. Y después las decenas, dos menos uno me da uno. Por lo tanto, 25 menos 14 me da 11. ¿Te quedó claro? Vamos a hacer una más, ¿ok? 27 menos 15. Vamos a hacerlo un poco más divertido, ¿sale? Te voy a presentar a mi amigo el piratas manos largas, ¿ok? Este pirata, ¿qué crees? Le gusta quitar las cosas. Entonces, te lo voy a presentar, ¿ok? Aquí está mi amigo pirata manos largas. Miren sus manotas. Ajá. Bueno, entonces, vamos a hacer nuestras restas utilizando al pirata, ¿ok? Entonces dijimos que teníamos 7 menos 5, ¿ok? Vamos a dividir nuestra operación. Y entonces, fíjense cómo funciona este pirata. Aquí tengo unas bolitas. Las voy a echar aquí. Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ok? Entonces dice que le quitemos 5. Entonces vamos a quitar 5. Una y se las va a llevar. 2, a ver, 2, 3, 4 y por último 5. ¿Cuántas me quedan? Pues nos quedan aquí adentro de la cajita 2. Entonces mi resultado es 2. Entonces vas y lo pones en la operación. Ajá. Ahí lo tenemos. Ahora, dice que la siguiente operación es 2 menos 1. Entonces le colocamos 2, 1, 2. Y entonces el pirata se va a llevar 1. Aquí está y la vamos a echar. Por lo tanto, nos queda 1. Muy bien. Entonces, en total nuestra resta es de 12. El resultado es 12. 27 menos 15 nos da 12. ¿Ok? Bueno, espero que esta actividad y esta clase te haya gustado, que hayas recordado cómo restar con dos cifras. Acuérdate, unidades con unidades, decenas con decenas. ¿Ok? Puedes hacer un pirata en tu casa utilizando materiales reciclables. Para poder hacer tus restas puedes utilizar bolitas de papel, frijolitos, tus colores. ¿Ok? O tus manitas. Pero si lo puedes hacer ya sin utilizar estos materiales, si lo puedes hacer con la mente, está súper, súper mejor. ¿Ok? Entonces, nos vemos el día de mañana con un tema nuevo. Bye.